Otra cosa, yo quiero preguntarte, Cristian, porque yo soy muy chismosa, mi amor. Soy bastante chismosa. Y si tú me platicas algo, yo voy y lo platico a otro lado, pero con cosas demás. Me gusta ponerle manos y patas. Entonces yo recuerdo que tú siempre te seguían muchas muchachitas y todas querían contigo, muchas con Poncho, muchas con otros. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿cómo lo viviste en las redes sociales cuando tú te destapaste, que saliste del clóset, llegaste a tener mensajes de, ay, me rompiste el corazón, Cristian, ¿por qué? Fíjate que lo más chistoso es que la mayoría de los seguidores que tengo son mujeres. Yo lo que más me he dado cuenta es que en la comunidad, que era lo que hablábamos, lo que más he encontrado rechazo es en la comunidad gay. O sea, y es algo que yo he estado hablando todo el tiempo y dentro de las pláticas que doy y conferencias que doy, trato de hablar del pie, cómo nos lo metemos entre las personas de la comunidad también gay, porque es de, ay, este hot ok, ay, este güey qué, o sea, somos muy de, entre nosotros mismos también, de peluciarnos. Ajá, entonces nos, o sea, nos perreamos mucho, como creo que era justamente lo que estabas diciendo, porque entonces no nos apoyamos y eso nos hace vulnerables frente a estos grupos que nos vienen y nos atacan. Entonces creo que justamente lo que tenemos que encontrar es esta parte de, ok, no somos todos, ni todas, ni todes iguales, pero al mismo tiempo tenemos que buscar esta parte de somos hermanos, ¿no?, hermanas y hermanes, y tenemos que encontrar, pues, esta unión para podernos apoyar. Y sí, o sea, a mí me ha costado dentro de la comunidad que la gente de pronto me vea como yo soy y me entienda, pero la verdad es que creo que también ahorita poco a poco la gente se ha ido relajando más. Sí, como que ya está un poquito más abierto el tema. Y sabes qué, yo también te quería decir, hubo un momento en que te sentiste mal, te deprimiste, yo creo que sí, obviamente, porque yo te dejé de ver después de que mucho tiempo, bueno, varios tiempos después de que saliste del clóset y dijiste todo esto ante las cámaras, ante la prensa y todo esto, yo vi que ya no te vi en proyectos. Pues es que se, o sea, me dejaron de dar trabajo, o sea, después de que estuve trabajando en esta empresa, pues me dijo la empresa, pues muchas gracias, ya los proyectos que teníamos contigo, pues ya no se van a poder dar. Entonces, este, ajá, digo, por lo mismo, ¿no? Entonces los personajes que habían como personas de la comunidad que me ofrecían eran, pues, nada más el peluquero y ya sabes, el chistoso, y entonces el que le hacía, oh, por Dios, y entonces decía, pues no, no todo es así, ¿sabes? Es que casi siempre nos tomaban así. Entonces nos tomaban como el chiste y el de esto, y entonces decía, no voy a ser nada más personajes de gay, porque soy gay y no nada más voy a hacer esto, y entonces estuve mucho tiempo sin trabajar, y sí, estuve deprimido, y caí en las drogas, y caí en relaciones tóxicas, y entonces la gente nada más me veía y me criticaba, pero no sabía lo que estaba pasando. Sí, todo lo feo que sentías, porque es horrible, esto es horrible, esto es horrible. Y especialmente por esa discriminación que no debemos de permitir. Mira, en el caso de él, ahorita lo está contando. ¿Y cuántos chavos no hay que se lo tapar y se suicidan? Sí, eso es precisamente de esas estadísticas que desafortunadamente toda esta discriminación, toda esa transfobia, en el caso de nosotras como mujeres Trump, ¿cuántas no se han quitado la vida porque no se les da, o no se nos da la oportunidad, porque se nos limita? Y en el caso de nosotras como mujeres Trump, cuando la estadística en nuestro país es de 70, 75 años de vida, en nosotras 35, porque la que no nos asesina, la que no por las depresiones, la que no ni siquiera pasamos por la infancia Trump, la que no nos mal inyectamos. Ay, me dolió. No me quedas. Me duele mucho. Chris, te quería preguntar algo para la gente y que nos están viendo, los chavos. ¿Estás ahorita con alguien sentimentalmente? No. ¿En serio no? Bueno, pero si coge. No, si cojo. Si cojo. Si cojo. Pero si tienes grinder, ¿no? Supongo. Pues, te voy a decir una cosa. El gran problema es que creo que también hay que normalizar, creo que normal, porque mucha gente, un día estaba yo en una red de estas y me dicen, ay, pero ¿cómo crees? No te da pena. Y yo así de, ¿por qué me van a dar penas? Te voy a dar dinero. A mí me ha pasado y me dicen, bueno, yo soy tu fan. A mí también. No, yo quiero culear. Oye, soy tu fan. Y yo, es que yo estoy aquí porque culeo. Sí, sí. Y luego cuando dicen, ay, oye, si eres tú, o eres un impostor, yo les mando un audio y les digo, sí soy yo, mamona, déjame de andar de calentado, cuando más puedes tú. Yo sí lo puedo dar. Sí. A mí también se me calenta la cola. Pues, oye, si te vas a calentar la pepa, la cola. Y te lo juro que tengo los chats del grinder. A mí me vale reata, pues, parece una aplicación. Claro. Yo la verdad es conecte. Para mí me no les sabía usar. No, 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 no. Sí, no, 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 no. La verdad, yo me dejaba bien caliente y me con él lo quise. No, es que sabes que la verdad es que dicen, oye, ahorita llevan 10 minutos y tu bien prendida, o sea, no, 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 no. Pero es importante mencionarlo porque tenemos que normalizar lo que es normal. Sí, claro. Tenemos que, o sea, no hay que escamarnos. Sí. Y precisamente en estos espacios y todos los espacios donde se hablen los temas, eso ayuda porque ayuda a normalizar. Sí, porque luego te quieren contagiar. Ahora sí, no falta que eso te pasó aquí. Ay, andaba, andaba, andaba buscando sexo. Pues, ¿por qué no? Pues, obviamente. ¿Sabes yo qué hago? Yo cuando voy a una ciudad, cuando voy a una ciudad a presentarnos a un antro o algo, porque pues ahí andamos mamando, joteando, entonces, ¿sabes qué? Yo llego y a veces cuando ando caliente, se digo, ay, ya me meto al Tinder o al Grindr, me meto y ando, ay, mi hijo, ¿qué sabe qué? Ay, oye, pues si van a estar hoy en la ciudad, si eres tú, entonces le digo, sí. Ay, mija, ¿sabes yo qué hago? Yo llego, me subo a veces al escenario, agarro el micrófono, buenas noches, mamonas, si les conté, si a alguien lo acosé por el Grindr y todo y me dejaron plantada, ¿qué mamonas? Porque ando ahí de caliente. Digo antes de que empiecen a mamar, aquí hay conversación, me dio. Ay, ¿qué tiene, güey? Pues todos culiados. Es que es precisamente la parte de normalizar lo que es normal. ¿Qué, puto? Estoy viva. Siento, también me caliento, también cojo, también. A mí me pasó, Carmen. A mí me pasó. ¿Y nosotros pasamos y calientes? ¿No dicen que somos la única carnicería que les estamos manejando chorizo y pechuga al mismo tiempo, mamá? Sí, eso es verdad.